Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo pa-pa-pa-pa-pa-pa Scooby-Doo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra Scooby-Doo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueña No, could you be the one to call When I lose control Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele